Hola nuevamente con ustedes el profesor Vera. Matemáticas, Vera damos solución. Nos dicen lo siguiente, AD vale 6, colocamos AD 6, por acá campeón, AD 6, colocamos AD 6. Nos dicen DC vale 3, colocamos 3 por acá, pero aprovecha, 2θ, 90, 90 menos 2θ, 2θ. Ahora campeón, observa, aparece θ, 90, 90 menos θ, colocamos 90 menos θ, pero mira, acá hay θ, 90, entonces este angulito es 90 menos θ, triángulo isósceles, 6, entonces esto vale 6. Se acabó, el coseno de 2θ en el triángulo ABC sería 2θ coseno 6, sobre hipotenusa 6 más 3, 9, tercia 2, tercia 3. Por lo tanto, el coseno de 2θ es igual a 2 tercios. Buscas, marcas, ingresas.